Te levanto desde los muertos Al capítulo donde lloró al reciclo Dice que Jesús venía con una gran multitud de personas Con su discípulo y con una gran multitud de personas En pocas palabras, la gente que venía con Jesús Era la gente, los discípulos y la gente que venía un sido sana Y los que venían a Jesús haciendo milagros Cuando Jesús venía, también venía otro grupo Que no venía saltando y gozando Y siendo el lado como el Mesías Y no venía llorando El reciclo es el nombre de Dios Y aquel grupo que venía llorando Venía saltando y diciendo ¿Cuál es el único hijo que tenía esta mujer? ¿Con qué se va a quedar? Primero se muere el esposo Y ahora se muere el hijo ¿Con qué le trae esta mujer? Dile, todo pasa con un propósito Dile, todo pasa con un propósito Dile, todo pasa con un propósito Que dice la palabra Que cuando Jesús entró Venían saliendo Con la guiseta de los muchachos Pero dentro del grupo Ahí venían el trigo Ahí venían el vecino Porque con Lidrael se murió antes Lo sacaban de una camilla Y lo paseaban por todas las calles del pueblo Para que la gente que conocían Al muchacho se agregara a ella En poca palabra que el pueblo entero Que le había visto voler al muchacho que estaba ahí Allí estaba el tío que le había visto en el eco Allí estaba el primo, allá estaba el abuelo Allí estaban varias personas Allí estaban todos olvidados con ese muchacho Pero que un comentaba a otro que dice la palabra Que venía a pagar por que tú comemos Eso ya ha dado todo Pero del mar, que bajó toda la tonera El que no va a un pancadilla a comer El que no va a un pancadilla a comer Allí estaba pochito, allí estaba pochito y ya estaba pedo Allí estaban todos los vecinos de al lado Pero que un momento a otro Dice, venga, tú te la acercas, se acercas al pecho Y la gente le dice, oh, ¿quién es este? Este hombre se ve como raro Tiene una banda de palabras que aparecen como profetas Para pasear con ellos Cuando me suena hacer Venía a toda la gente del pueblo Porque para que su prolificarse Tiene que permitir Que la gente te vea muerto Porque hasta que tú no mueres Hasta que tú no te mueres La gente no es miembros La desfresiona Hasta que no hay una muerte Tampoco hay desfresiona Y dice que tú perdidas Que tú te mueras Que para el necesitante A que le pate en esta noche Con tu paz Dice la palabra Que cuando estaba ahí La cultura no lo que tuvo De personas La palabra que piensa Que Jesús llegó Y dijo a la mujer Dice que Se sintió mal Sintió bien en su corazón Se conmovió Con la mujer Dice la palabra Que cuando Jesús La vida Se conmovió En pocas palabras Jesús La lágrima de la madre Como viene a Jesús Dice la Biblia Que Jesús Se ve al reto Y yo me imagino Que todos los pueblos Que nos habían visto morir Decían ¿Cómo va a ser Que este hombre A tal época Va a necesitar Si yo no vi Que enfermó Y murió Que ya no te puede contar Que el aliento Salió de él Alguien que está aquí En esta noche Alguien dice 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 Y dice la palabra Que cuando Jesús Venía Jesús Venía de frente Él puede Esperarse Que la muerte Aquí Se encontró Con la vida De él De otro lado La muerte Se encontró Con la vida Porque él dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Y nadie más padre Se fue por mí En pocas palabras La muerte Venía de frente Pero la vida Venía La vida Para que no se quede En esta noche Dice Que la muerte Se encontró Con la vida La palabra Que la muerte Se iba También había De la muerte Ya que en esta noche Para vivir vida Tú me moriste La vida está aquí Para vivirte Desde los muertos Porque te voy a decir Nada Cuando nadie pensaba Que te ibas a encontrar Yo te levanto Desde los muertos Desde los muertos Desde los muertos Hasta hoy Y la muerte Dios te levanta Adorapa Dios te levanta Santiago Dios te levanta Pebilidad Dios te levanta Él está en Nice Desde los muertos Ahí están Sonidos 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 Muchas gracias. ¿Tú lo viste por ahí, Dios? ¿Tú lo viste por ahí, Dios? ¿Qué tal va a ver? Porque empezaron a conversar y empezaron a decir ¿Tú lo viste por ahí, Dios? ¿Tú lo viste por ahí, Dios? ¿Y tú eres el error? ¿Tú eres el error? ¿No? ¿Se me ocurre en la palabra? Uno dice que sí y otro dice que no. Hay un problema en la longitud. ¿Tú lo viste por ahí, Dios? ¿La cunditud hay un problema? porque uno dice que su hijo no dice que no porque siempre van a haber personas que van a decir que tú no te puedes matar pero va a decir que tú no te puedes matar si es el Dios que va a dar a ti que te va a dar la mano en vez de tu muerte alguien está aquí alguien te quiere sentir como tú no te estaba alguien está aquí en esta noche y alguien te cree en esta noche que alguien te puede matar que alguien te dice yo me voy a levantar diga yo me voy a levantar diga yo me voy a levantar diga yo me voy a levantar de acuerdo a la ciudad de acuerdo así no pero yo cuando no la roberto yo lo conozco él se llama Pedrito y Pedrito tenía unos cuantos años conmigo en el bar pero a Pedrito nadie lo tomaba en cuenta un día apareció Jesús y cuando Jesús lo vio dice que le resucitó la gente empezaron a buscar a Pedrito porque Pedrito quedaba muerto entonces le resucitó y la gente empezaron a buscar a Pedrito porque Pedrito Jesús lo había resucitado desde la muerte porque la gente hasta que no ve que Dios has olvidado en tu vida no te gusta para el día de que Dios has olvidado de quien Dios te lleva a las pasiones de quien Dios te está usando entonces la gente empieza a buscarte de quien Dios te falta de quien la gente te ve en el pueblo no te quiero levantar pero vuelvo a decirle a alguien que vas a levantar desde los muertos porque he venido yo no soy Jesús me he venido levantarte he venido darte la mano y a decirle que se puede levantarte desde los muertos el que te digo que no se puede que eso fue el tiroso se puede que Pedrito y no te canso entonces va y te canso el que te digo mentira del diablo el último diagnóstico lo tiene Jesús lo que pasa es que hay gente que está entrenando los diagnósticos de los médicos y tú tienes que escuchar primero la voz del cielo hasta de escuchar la voz de la tierra hasta de escuchar si Jesús me dijo que Jesús iba para adelante di cuenta lo que diga el médico si Dios está contigo no hay diablo contra mí porque Dios está contigo como poderoso gigante me voy a enfrentarte y enfrentarte este nuevo nombre yo no lo pasa amigo de Jesús jugaban bolas cuando chiquitos ven Jesús para paseando yo sube que la verdad lo dice para paseando yo dice la palabra que era el amigo a tener que amaba en poca palabra eran buenos amigos de Dios que la palabra manifiesta y están contentos los personajes dice cuando Jesús estaba aquí al lado con su discípulo dice el hermano de Jesús el que tú amas está expresado y Jesús dice tranquilo aleluya porque esta muerte es para que para el hijo de nosotros o para Dios glorificarse o para Dios glorificar a hijos de nosotros en poca palabra hay muerte que acontece para Dios demostrar su poder en tu vida cuando Dios hace permite que pase cosas es para Dios demostrarte que verdaderamente Él está contigo lo que pasa es que Dios es que me entiende que esto que todo lo que pasa en tu vida es Dios capacitándote y alambrándote para Dios lanzarte a un nivel mayor a quien dice a quien es aquí cuando usted va a iracio cuando usted ejercitase usted quiere que dame las besas y dame muchas veces después del tiempo usted tiene los músculos y usted debe que está grande porque usted se ejercitó lo que pasa es que es cierto que es un Dios que excita es donde Dios que fortalece pero de hecho ustedes ven que cuando me subió en el desierto y bajó bajo el poder del Espíritu me pone parado bajo la fuerza bajo el poder del Espíritu y hay gente aquí que está en un desierto pero yo me siento en esta noche que está en el desierto está siendo capacitado para que bajen en el poder del Espíritu y ya estaba pero yo tranquilo el muchacho vamo que es horas que suerte le esperó que pasaron la corrida cuando Jesús llega a ver lo primero que se ha ido con Marta y con María ella le dice las cosas que le va a decir y le dice, si tú no hubieras estado aquí si tú hubieras estado aquí no hubieras estado aquí no hubieras vuelto ahí no, ¿por qué no me hiciste? ¿por qué no me hiciste esto? ay, ¿por qué no me hiciste? ¿por qué no me hiciste? porque es en tu vida que se quiere conmigar es en tu vida que se quiere conmigar es en tu vida que no quiere hacer cuando Marta vino diciendo esto que yo no sabía que yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí en el que te vuelvo vivirá en pocas palabras Jesús le está diciendo la sala no puede tener cuatro días yo me imagino que ya la lápida de Názaro decía aquí murió Názaro yo te pongo Lázaro sana porque al tercer día que al cuarto día todo el mundo dice aquí murió Názaro pero al mismo día la gente le va a decir aquí le dijo que su Cristo al Lázaro que estaba muerto y yo quería decirle a esta noche te voy a sacar de la tumba ya que te pusieron nombre cuando estabas muerto yo te pongo nombre ahora que estás vivo ahora que estás vivo yo te pongo nombre yo te saco de la tumba 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 y te llevo a ti en la tumba te doy vida te doy paz te doy amor te saco Jesús siempre aparece en el momento cuando nadie puede cuando nadie puede Jesús aparece para hacerlo porque donde la gloria de Dios se manifiesta en lo que es imposible alguien dice si algo es posible no hay capacidad para yo hacerlo porque Dios que yo les digo opera en lo imposible en lo que el hombre no puede hacer cuando el hombre acaba el conceso empieza alguien dice a ver la verdad es lo médico los médicos le decían a Sara Sara tú no vas a poder te dedico Sara mira ya tú tienes tu edad muy avanzada pero cuando el médico terminó ahí fue cuando yo me empezó alguien dice a ver alguien dice a ver cuando el médico terminó ahí fue cuando yo me empezó Sara la vieja me ha perdido la costumbre pero Dios dijo es que el médico se abre y se escudo así no hay gente que el médico dice que están viejos que han perdido la costumbre llorar vengo a decirte ven la noche y perdiste la costumbre llorar y ayudarle a buscar a Dios yo vengo a decirte yo abro tu fiente porque la crees yo le abro el fiente para que le he hijo bendito la costumbre bendito la costumbre de venir a adaptar padre perdido la costumbre de venir a adaptar hay gente que han perdido la costumbre de venir a adaptar ellos ya se venían pero no quieren ya no quieren hacer silicio en la iglesia el que está muerto pero yo vine a levantarte en esta noche yo vine a dar de ir en el nombre de Jesús yo vine a transmitirte la opción vine a transmitirte vine a dar de ir a aquel que se había muerto bendecido es el nombre de Dios vine a devolverte las costumbre que permite el altar bendecido es el nombre de Dios porque el altar es donde le hagan los fientes si no se cumple nada cuando venía y gritaba ella se fue a levantar vaya a levantar aquí lo que pasa en tu vida es Dios provocando para ir jugando a la altar hasta que no hay que andar en el que se va en el sacrificio ¿a quién dice a ver? sí cuando Jura traicionó al maestro lo estaba arrepugando a hombre hacia el altar al sacrificio bendecido es el nombre de Dios cuando Meina gritaba a Ana me empujó para donde? hacia una entrada hacia mi me cansa de corazón bendecido es el nombre del Dios si alguien tiene que irme corriendo si alguien que está levantando el costo del río si el diablo te está haciendo violeta este jugador te está alzada de más parte de esta noche de donde está en cuenta y me levantan me levantan de donde se hagan las muertas me levantan de donde Dios mi esposo me levantan de donde Dios no pueda me levantan de donde Dios sal me levantan de donde Dios mi venta me levantan de donde Dios recusita no te estás muerto a quien viste a pagar a quien necesita volver a la paz el rumbo le va a ir haciendo la guerra de la iglesia hasta que vuelva a la paz hasta que vuelva a la paz si los brujos de este contorno le están haciendo la guerra de la iglesia para traer la paz para traer friazada a los vientos de esta iglesia porque el diablo quiere pedir a esta congregación pero el diablo se equivocó todavía hay gente que sobra su rutina delante de Dios y que no se lo tiraron delante de la paz que le dicen al diablo aquí venía que va y esto aquí no se va a decir porque el altar no se ha marchado y que se vuelve a lanzar aquí no es el diablo lo que me ha robado lo que me ha robado señores dice la palabra que le va a venir que están en19 niños, pídelo, joven, 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 la flor de la iglesia, te amo a vosotros jóvenes, porque son que, en ustedes están en vigor, ustedes son la flor de la iglesia, nosotros somos el vigor, nosotros somos lo que podemos hacer, para que no vengan los días, en cuantos días, que no tienes contentamiento, bendecido es el nombre de Dios, tú tienes que volver a hacer el mismo, el siempre, arriba, el don del pueblo de Dios, que Dios puso en ti, arriba es el pueblo, ese don de Dios, que Dios puso en ti, ándate, que tú no eres cualquier cosa, no importa lo que diga el diablo, levántate con la mano de la mano, no llegue a la libertad bajo bajo, levantate con el frente, le diga el diablo, bajó en el trono, rico, pero me está en contra. El trono del río, a la que un niño, fue la mano, y le digo, joven, así que dijo, levántate, 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 y dice que el pobre sirvió el dolor, y le entregó a su madre, si el niño se le murió, yo vine a decir, a pasárselo en la mano, porque la que la madre perdió, Jesús se lo devolvió en la mano, a quien está aquí, y Jesús te va a devolver, lo que un día perdiste, porque lo que es tuyo y el diablo te lo quita, alguien que se viene, el diablo podrá ser lo que quiera, pero si Dios está contigo, tiene contra de ti, me decís el hermano, me decís el hermano de Dios, como dijo el salmista, mi socorro, tiene que bajar en todos los cielos, y la tierra, algo me gusta, que la traí de todas las comienzas de los alegros, y se dormirá el que me guarda, por cierto, no se dormirá, el que parte nadie, alguien no está aquí, alguien no está aquí, el pueblo se partinará el río, y las lunas de noche, me guardará tu vida, el que librará de todo mal, el que guardará tu vida, mi puertado me mejora, y para siempre. ¿Cuál es tu temor? Si no se está contigo, ¿qué diablo se podrá levantar? Yo quiero que te pongas sobre tus pies, y de ahí que estás con la pobre, levanta, y para este joven. Escúchame bien, si ahorita te quedamos en el lugar, en noche de salvación, tú necesitas a mí, tú necesitas a Jesús, tú necesitas que Jesús no me domine y controle tu vida, porque el pueblo de Cristo nada somos, somos como las flores del monte, que un día tan bonita, porque un día he contado. Oye, veo Jesús, que quiere dar vida, y mire que estás en el lugar, en noche de salvación para tu vida, venga aquí, 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 venga, venga aquí, venga aquí, venga aquí, venga aquí, venga aquí, si no quiere La palabra para el Espíritu Santo Sería alguien que no tenga Cristo en esta noche Yo le pido a pasar A andar Porque andar es lugar de reconciliación Alguien dice a mí Alguien dice a mí Yo quiero que usted haga la cama La cama La cama La cama La cama Yo te digo Yo siento emocionada Que haga usted capricho Yo quiero que los servidores Por favor me señalen el abrazo Los servidores Que enseñan un dedo Y señalen para el mismo Bendecidos el nombre de Dios Oh no te abres Es una opción Mucho que está cañando así Es que el Espíritu Es pasar a levantar personas Acaza la mano Que te apura Y dice Te van a levantarte Acaza la mano Dile Te van a levantarte Dile Acaza la mano ¿Escuchan bien? En estos años No tienes sentido Donde no te vieron por él Tu sonrisa No tienes sentido Donde no te vieron por él A donde va el pena La pena Tu sonrisa Es donde te quiero llorar Si lo que te quiero colar Te vete y En donde está mi curioso En donde está mi curioso Hay noción para sanar Por mí Oh va a ser nada De la sacra Nunca más la pasanda De la sacra De la sacra Nunca más la pasanda Oye De la sacra De la sacra De la sacra Nunca más De la sacra De la sacra Espíritu Santo de Dios Ya prediguié tu palabra Ya prediguié tu palabra Quiero que me vengas ganando Como nunca antes Yo me quedo con sanar Por la fe de la búsqueda En nombre Si el poder del antiguo sale En esta noche De la afroba El Espíritu Santo Es donde no te desaniraba Es donde no te vieron por él Para levantarte Desde el fuego Para levantarte De donde está Para levantarte De la palabra Hay una palabra Para conmigas Te amas Porque Dios Hoy Hace milagro Para levantar De la caída Y hoy es tu Un beso Hoy yo te levanto Hoy yo te levanto En el nombre de Dios Y si yo te quedo Como bien No te voy a correr A la mujer Nunca más la pasanda Oye De la sacra A la maceta Hay un miedo Sobre tu vida Porque tú no eres Tampoco A la vida del Espíritu Yo me pierdo Te voy a correr No te voy a correr Yo no entiendo Si yo te voy a Es porque tú no eres Yo te voy a prophecy Presiona ofpants Going mal a ti Ven acá Cuando te voy a correr En el nombre de Dios Es donde se话 Dev clreto Es donde se话 , meние Ven acá de la música Si yo me quiero De la música No viene la música Es que yo me quiero Besarme En el nombre de Dios En el nombre de Dios De la música Dee En el nombre de Dios ¡Gracias! 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 Esta mujer esta malaventura …y me esta diciendo que hay un hombre aquí que tiene un color en un culo y a veces no puede caminar bien que el culo me esta doliendo mucho y es disfrutar cuando se va a mantar por la mañana Hay una persona aquí, un hombre Me dice el Espíritu Yo quiero que le vante la mano a ese hombre Yo quiero que le vante la mano y pase aquí Porque hay unción para sanarte Ella me está diciendo Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí, está aquí Hay un Espíritu de Dios que está aquí para sanar Alguien está aquí, alguien está aquí, alguien está aquí Alguien le vante la mano Hay un hombre que está sintiendo los doctores En el fiegue, cuando se va a mandar por la mañana El Espíritu Santo, aquí en el fiegue, el Señor Yo quiero que le vante la mano al Espíritu Santo Que está creciendo el Espíritu El Espíritu de Dios que está creciendo el Espíritu Y el Poder, el Poder, el Poder Y el Señor de Dios que está creciendo el Espíritu de Dios Hace un buen poder, le va a saltar a lo que ha pasado Y está avanzando, le va a dar Que la gloria fue cierto Para sanar, libertad al castigo La gloria de Dios que está aquí Y está avanzando De quien te dure, el Poder, el Poder Por el poder de la policía Que el Espíritu Santo Y eso es el hombre Como nunca antes Y que el poder del antismo Eso que él no hace nada En el nombre de Jesús Alguien de los brazos del Espíritu Santo Que está lleno en la noche Alguien de las gracias al Espíritu Que el Espíritu está aquí va a sanar Para libertad, va a tumbar Con la campión De reparar, va a cultivar Alguien de las gracias al Espíritu Santo Que el Evangelio Que el Espíritu Santo Que el Espíritu Santo Y que el Espíritu còn Que el Espíritu Santo no te conozco no vamos a ser el mundo o del sol no te conozco 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 nunca más de vista por esto alrededor predicará mi palabra serás mi ungido para este pueblo sabrán porque te requisito te levanto desde el muerto como una palabra poderosa sabrán que te llamé que el poder de Dios está contigo y que te uní para poder de cara y hay una opción que está cayendo sobre ti en esta hora hay un poder tan grande pendiente de la opción del caso del trigo 10 pendiente de la opción está ahí si esto Dios está aquí ahora mismo a sus padres que Dios está cagando sobre esta casa en la opción ¡Vamos! ¡Vamos de la madre! ¡Vamos! 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 No te olvides y una noticia tremenda No te olvides y una amante No te olvides y una esperanza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!